También hemos exhortado a las autoridades, tanto a la policía, a la fiscalía, a los jueces, para que de inmediato tomen cartas en el asunto y dan celeridad al proceso. Y asimismo también hemos pedido ante la UGEL y las autoridades correspondientes las garantías pertinentes para nuestros colegas, quienes son maestras. El día de ayer lamentablemente conversamos con una directora del Colegio Santa Rita en Chacya, en la provincia y la región de Huánuco, donde ella denunció el abuso sexual de 11 de los estudiantes. Y ahora vamos a presentarle antes de hablar con otro profesor, ya que el Minedu va a respaldar a esta maestra que valientemente hizo la denuncia, un informe que hemos preparado aquí en Exitosa. El ministro de Educación, Rosendo Cerna, aseguró que un equipo multidisciplinario se hará presente en la institución educativa de Huánuco, donde se denunció que 11 estudiantes fueron violentados sexualmente. Ahora están en vacaciones, el día lunes inician las clases allí y considero que el equipo ya está conformado. Es más, ayer me he reunido con la dirección que corresponde aquí en el Ministerio de Educación y vamos a dar asistencia técnica para que un equipo multidisciplinar esté presente en forma sostenida durante un largo tiempo en la institución educativa, porque se trata de atender no solo a las 10 señoritas o niños afectadas, sino también a todo el universo de estudiantes que, reitero, alcanza a 60 estudiantes que participan en esto. Rosendo Cerna informó que reubicarán y otorgarán garantías a la docente que denunció este hecho ante las autoridades. Ahí ya ha intervenido también la Policía Nacional y es importante ello. Yo ayer estaba en permanente contacto. Es más, ya hemos trazado la ruta para garantizar la situación de salud, integridad física de la docente. Allí vamos a reforzar el número de docentes. Es más, vamos a reubicar a la directora que ha hecho la denuncia que corresponde para ponerlo en seguridad. Y ese tema se está trabajando. Yo he tomado contacto con el director de UGEL y con el director regional de Educación. El titular del Ministerio de Educación consideró que es necesario retornar a las campañas que buscan prevenir la violencia contra niños y niñas. Ya hemos llamado la atención a la dirección que corresponde para que esta situación sea más notorio. Hubo una fecha, me parece 2003, 2007, hubo una campaña muy fuerte y que trataba de un spot comunicacional muy pegajoso. Yo sé cuidar mi cuerpo, no sé, seguro que debe recordar. Ese tipo de campañas tiene que volver para que la comunidad sepa el protocolo. Entre las víctimas de este hecho se encuentran menores con edades entre los 6 a 14 años. Los presuntos agresores serían otros compañeros de aula, así como un adulto, identificado como Mauro Custodio Cuchilla, de 43 años. Muy bien, señores, son las palabras del ministro de Educación, Rosendo Cerna. Ayer en Exitosa dábamos cuenta de esta denuncia y ahora estamos conectados con Armando Matos. Matos, secretario general de ZUTE, Huánuco. ¿Cómo está, profesor Armando? Buenas noches y bienvenido a Exitosa. Buenas noches, señorita Catiusca. Buenas noches a todos los anuables oyentes de esta prestigiosa emisora radio exitosa, radio televisión exitosa. Sí, estoy a su disposición para la entrevista. Señor Armando, ¿cuál ha sido su primera reacción cuando se entera que en su región, en Huánuco, lamentablemente se da cuenta de una violación sexual de 11 menores? ¿Y dónde los, digamos, las personas que perpetran esto son los propios alumnos y un adulto de 43 años? Efectivamente, señorita Catiusca, nosotros a nivel del Comité Activo Regional del ZUTEP hemos tenido información a través de los medios de información y de inmediato nos hemos comunicado con la directora de la institución educativa 22797 de Santa Rita Sur, correspondiente a la UGEL Pachitea, y de inmediato hemos sacado un pronunciamiento expresando nuestra indignación del presunto abuso sexual a los estudiantes de la institución educativa. Así mismo también hemos exhortado a las autoridades, tanto a la policía, a la fiscalía, a los jueces, para que de inmediato tomen cartas en el asunto y dan celeridad al proceso. Y así mismo también hemos pedido ante la UGEL y las autoridades correspondientes las garantías pertinentes para nuestros colegas, quienes son maestras. Solamente trabajan tres maestras en esa institución educativa, y pues los presuntos malhechores son pues personas de la comunidad y nos dicen que son compañeros, entonces frente a ellos nosotros hemos expresado de inmediato ese malestar, entendiendo pues que nuestros estudiantes tienen que estar seguros y para ello nuestras autoridades tienen que estar presentes en el accionar correspondiente. Así es, bueno, nos parece positivo que el ministro Cerna pues haya levantado la voz de protesta, que el Minedu proteja a la directora junto con los otros maestros que han hecho esta denuncia. Sin embargo, yo quiero ir más allá. Usted cuéntenos la realidad de los colegios en Huánuco. Se habla de educación sexual en esos colegios. Hay un psicólogo en cada aula para que los niños puedan tener un correcto trato frente a un hecho de violencia, ya sea en casa o violencia sexual. Sí, a nivel de nuestra región nosotros hemos expresado dentro de nuestra plataforma de lucha, nuestro pliego de reclamos al Ministerio de Educación, a través también de las UGEL, de la dirección regional. Nosotros hemos pedido oportunamente que los psicólogos deben integrar el equipo multidisciplinar en las instituciones educativas. Hoy más que nunca, por los efectos de la pandemia, los estudiantes, los maestros, los padres de familia requieren una asistencia psicológica, porque la parte emocional han sido dañados producto de esta pandemia. Entonces, en Huánuco solamente los colegios de jornada escolar completa cuentan con un psicólogo y más no los estudiantes de jornada escolar regular y mucho peor los estudiantes del nivel primario. Entonces, esto es una exigencia que ya de mucho tiempo venimos como organización sindical pidiendo el cumplimiento a nuestras autoridades. Entonces, todo esto va a partir de una determinación presupuestal. Entonces, hace una semana ha habido en Huánuco una reunión descentralizada del Consejo de Ministros, pero no se han tocado esos temas que son fundamentales. Hoy que ya se ha retornado al 100% de presencialidad de los estudiantes a las instituciones educativas. Así es. Incluso la directora narra de que los niños que son víctimas, lamentablemente, ellos están viviendo en una extrema pobreza. Y no sabemos cuáles son los índices quizás de desnutrición, de anemia que tienen esos niños. Y ahora contar también de que son víctimas de violencia sexual. ¿Hay una campaña? ¿Usted ve realmente la mano del gobierno en Huánuco, en los colegios de Huánuco? Bueno, señorita Catiusca, nosotros como sindicato seguimos en esta exigencia, ¿no? Porque hasta la fecha, pues, simple y llanamente, normativamente, se ha vuelto a la presencialidad, casi en las mismas condiciones. Y tal vez podemos decir peores condiciones, porque había dos años de abandono a las instituciones educativas. Las infraestructuras están en pésimas condiciones, y eso es del conocimiento, ¿no? Del señor ministro, es del conocimiento de nuestras autoridades regionales. Entonces, aquí lo que están, pues, prácticamente afrontando toda esta responsabilidad son los directores, los profesores, con los padres de familia a través de las faenas, entendiendo, pues, que es un poco irrisorio el presupuesto también que determina, ¿no?, por mantenimiento, y en esta vez, pues, este presupuesto, el 70% ha sido destinado para adquirir los insumos de bioseguridad, ¿no?, y el 30% para paliar algunas deficiencias en cuanto respecta a la infraestructura, los mobiliarios. Entonces, aquí en Huánuco todavía tenemos estudiantes que están en la virtualidad, ¿no?, porque no hay aulas, no hay construcciones culminadas, ¿no?, porque hay mucha demora en la ejecución de las obras. Entonces, todos estos aspectos, yo he hecho llegar un documento en este consejo descentralizado, ¿no?, al ministro de Educación, al mismo presidente de la República, al ministro de Economía, ¿no?, porque se tiene que articular el trabajo presupuestal y también la toma de decisiones para atender con suma urgencia a estas demandas que se tienen. Acá en mismo Huánuco, frente al gobierno regional, la institución educativa, Hermilio Valdizán, ¿no?, industrial, prácticamente los alumnos están dispersos como alquileres, ¿no?, en otras instituciones educativas, y ellos no tienen aulas, no tienen mobiliarios. Entonces, hay una obra que se ha construido y hace cinco años ya no se finaliza esta obra. Entonces, desde aquí pedimos celeridad, ¿no?, en este proceso de construcción, la entrega, el equipamiento. Entonces, todos estos aspectos están dificultando el aprendizaje de nuestros estudiantes y la preocupación, pues, generalizada de los padres de familia. Señor Matos, yo quiero saber si el SUTEV o usted o un representante participó en este consejo de ministros descentralizado. Sí, un poco expresar mi descontento, ¿no?, a través de este medio. Nosotros, como sindicato, un día antes nos hemos inscrito 10 representantes por organización, pero cuando ya teníamos que ingresar a esta reunión, nos comunican que no estamos acreditados, ¿no? O sea, que no ingresaron. Ustedes no han ingresado, entonces, a esta sesión de consejo de ministros donde se supone que es para escuchar a todas las voces, para conocer, digamos, todo el problema que tiene cada región, desde educación, salud. Así es, muchos dirigentes de las organizaciones sindicales, los APAPAS, quisieron ingresar a esta reunión, pero lamentablemente no han sido accedidos, ¿no? Y yo logré ingresar, ¿no?, pero ya demorando dos horas, más o menos, después que ha iniciado la reunión, pero ya no me dejaron participar. Solamente logré presentar los documentos, ¿no?, a través de los recepcionistas que estuvieron ahí. Y esto, pues, no ha sido tocado prácticamente en la participación de los ministros. ¿Y quién le va a contar, entonces, al premier Aníbal Torres Vázquez y al presidente, cuando va, lo que pasa con la educación, lo que pasa con los colegios en Huánuco, si no son ustedes los maestros, los dirigentes de SUTEP? ¿Quién le va a decir, por favor, presidente, que ha habido un caso de una violación sexual contra 11 menores? ¿Hay una campaña de prevención? No la tenemos. ¿Hay psicólogos? No la tenemos. Entonces, destine el presupuesto. ¿Quién se lo va a contar si no son ustedes y no los dejan ingresar? Efectivamente, la voz de los maestros, lamentablemente, pues, no ha sido escuchado, ¿no?, a nivel de nuestra región. Y eso es una extrañeza, una indignación. Y desde aquí, pues, decirle al gobierno, ¿no?, que si esas cosas van a suceder, yo creo que no hay gracia de que este concepto descentralizado no se lleve a cabo, ¿no? Entonces, mejor sería, pues, en Lima y lo seguimos por las redes sociales, por la televisión. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es exponer la problemática de los diferentes sectores y desde ahí, ¿no?, tomar como agenda para atender, pues, de manera inmediata, entendiendo que el gobierno ha declarado ya por segunda vez en emergencia la educación. Bien, muchas gracias. Armando Matos, secretario regional de SUTE en Huánuco, gracias también por apoyar, pues, a la maestra, a la directora que ha levantado la voz de protesta frente a esta violación de 11 menores en un colegio en Chacchá, Huánuco. Muchas gracias y buenas noches.